Hola, un saludo para la comunidad sorda. Espero estén bien, es un gusto para mí. Mi seña es esta, soy Juliana Rocha, presidenta de la Sociedad de Sordos de Bogotá, Sordewoc. Quiero contarles que el día de hoy estuve en una reunión que tuvo el objetivo de conversar sobre un proyecto de acuerdo que tiene que ver con los servicios de interpretación en Bogotá y cómo puede reflejarse esta herramienta que aporta la accesibilidad en los articulados del acuerdo. Pero hay un antecedente de esta reunión. Quiero dar un poco de contexto. En el año 2023, el concejal Juliana Espinosa fue autor y ponente del proyecto de acuerdo que pasó a primer debate. En un principio, el concejal hizo un llamado a la Asociación de Intérpretes y Traductores a Siboc y a Sordewoc para recibir aportes y ajustes frente a conceptos que el proyecto de acuerdo contemplaba. En el proceso también participó la comunidad sorda. ¿Recuerdan que en la sede de Sordewoc se hizo una consulta pública donde analizamos y discutimos cada punto del proyecto? Las recomendaciones que se recibieron en ese espacio fueron parte de los aportes que entregamos a Julián, el concejal, autor y ponente del proyecto de acuerdo, que quedó archivado luego del primer debate. Es hasta ahora que volvemos a hablar de este, pues con los cambios que se dieron en cargos locales, por ejemplo con la alcaldía, este proyecto pasó a manos del concejal Oviedo. Él, al recibir el proyecto de acuerdo, se puso en contacto con FENASCOL y la federación, siendo consciente y reconociendo la gestión realizada por Sordewoc nos convocó al espacio. Fueron el puente para que nosotros estuviéramos participando en la reunión de hoy. Dentro de los asistentes estaban asesores de Oviedo, quienes estuvieron atentos a los aportes que planteamos desde la comunidad sorda. Dentro de los compromisos a realizar de ahora en adelante está la participación de la población sorda bogotana. Sus opiniones, aportes en relación a los servicios de interpretación en Bogotá son valiosos para compartirlos en mesas de trabajo y así esta herramienta, este proyecto de acuerdo, fije puntos claros y garantice un proceso adecuado y servicios de interpretación de calidad. El proyecto debe ser preparado antes de la ponencia, del debate. Próximamente estaremos compartiendo la invitación a la comunidad sorda bogotana para que asista a este debate político. Son bienvenidos. Gracias.